Autor y compositor de música, promotor cultural, creador de exitosas canciones del género popular que han alcanzado éxito en Asia, Europa y América. Sin duda, un personaje que ha aportado sus conocimientos a generaciones de músicos. Francisco Chanona Camacho Paco Chanona Yo nací en Tapachula el 4 de abril de 1928, pero lamentablemente yo quedé huérfano a los tres años y mis abuelos maternos de Ocosocuautla, todos lo conocemos como coita, me abrieron sus brazos y ellos me acogieron. De modo que mi niñez de los tres años hasta los 17 que salí de Chiapas, me la pasé primero con mis abuelos porque luego también ellos me faltaron. Pero mi niñez fue muy feliz, inclusive escribí un libro por ahí que se llama Calma Coita, donde yo narro justamente mi niñez y lo escribí en honor de mis abuelos porque ellos me abrieron sus brazos, me abrieron su corazón cuando más lo necesitaba y ellos me formaron. El primer regalo que me hizo mi abuelo fue una marimbita, de un tecladito nada más y en aquella época yo tocaba una canción que se llama La Flor Hermosa que cantaba mi abuela. A partir de ahí ya después con los amigos, la guitarra, que uno aprende luego a tocar la guitarra. Pues no, se hace pues en forma muy espontánea, sin ningún otro propósito. Yo no sé si entonces ya componía algunas cosas, no me acuerdo. Aunque yo siempre me he considerado un compositor tardío, porque yo empecé a componer, lo digo con orgullo, cuando conocí a mi mujer. Entonces ya tuve conciencia de que yo estaba haciendo canciones. Aquí yo ya había hecho algunos intentos, formé un trío también, en la XON que era la única estación de radio de entonces, empezamos a cantar. Luego me fui. Ya estando en México sí empecé a trabajar mis canciones y a ver el tiempo en qué otra cosa lo ocupaba. Me empezaron a hacer grabaciones, a mí me llegó una grabación muy pronto, muy importante. Me estaban grabando varias canciones, pero en aquella época, estoy hablando de 1950 y tantos, surgió un chileno, se volvió muy famoso, se llama Lucho Gatica, que todavía vive. Lucho empezó a cantar cosas de Vicente Garrido, no me platiques más, y es canciones. Y se volvió muy famoso Lucho, me grabó a mí una canción que se llama Estoy Así. Y esa canción ya me empezó a poner en el mapa latinoamericano, porque Lucho tenía muy buena imagen ya, por supuesto en Chile, pero también en Argentina, en Cuba, en la Cuba aquella, y en México. Y a partir de ahí fueron surgiendo canciones que se oyeron, algunas más, otras menos, y ya me surge mi, en 1968, me surge mi pulpa de tamarindo, que eso me puso en todo el mapa del mundo, ¿verdad? Nada más de España, y me hicieron 48 versiones, fíjese nomás. Se grabó más en España que en México. Soy un lucero fugaz, que ya no brilla más, si tú estás triste. Gané 11 festivales internacionales, 2, 3. También gané muchos festivales nacionales. Yo tenía por lo menos un par de éxitos al año, pero simultáneamente con eso empecé a trabajar en la publicidad, que es lo que tú me preguntabas hace un ratito. En la publicidad yo tuve mucho éxito, quizá más que en la cosa artística o musical. Los Dominics me grabaron pulpa de tamarindo, una versión muy bonita, que sirvió no nada más para México, sino que esa versión de los Dominics fue la que en España reprodujeron y copiaron. Sin embargo, con Celia, acabó, porque ya se estaban oyendo dos o tres cosas, pero Celia la grabó como antes de 15 días, de que ya se estaba oyendo el primer grupo, y fue un éxito bárbaro. Luego Celia, pues que era una artista muy conocida en toda América, ella vivía en Nueva York, luego la llevó a Estados Unidos, también empezó a cantar allá. El éxito de Celia fue fundamental para que Pulpa Aventara marchara a grandes pasos, pero también las grabaciones que se hicieron en España sirvieron de mucho. Si vuelves a sonreír, así soy, soy de nuevo feliz. Soy, por ejemplo, en 1968, en el precioso Teatro Juárez de Guanajuato, fue la final del primer festival de la canción mexicana romántica. Ganamos, ahí la interpretó otra chilena, Monabel, soy. Pero la versión que se oyó muy fuerte fue la de Carlos Lico. Y luego la grabaron también Los Rivales, una bola de gente. Ya en 71 vino el Festival Internacional, el primero fuerte, que fue el primero y único, porque ya en 72 empezó la OTI, pero ese es el antecedente. Lo ganamos con Te Regalo Mis Sueños. Por ejemplo, César Costa me grabó mi amigo El Viejo Mar, eso fue un éxito grande de él. Paloma Luna, Gualberto Castro me grabó de Felicito, que también es un éxito grande de Gualberto. Y así fueron encadenándose algunas, unas más, otras menos. Pero yo estaba siempre ahí, ¿verdad? No quiere verme así y trata de ayudar Mi amigo El Viejo Mar Yo no sé, yo considero, no soy muy prolífico, si tengo unas 300 canciones y poco más, quizá esté yo muy cerca de lo que he escrito. En el año de 1981, el entonces gobernador, don Juan Sabines Gutiérrez, me hizo el favor de inaugurar el estudio de grabación y mi empresa, a la que bautamos como Zono Sur. Estamos hablando de 81, en ese momento no había en todo el sureste mexicano un estudio de grabación, ni siquiera en Puebla. Yo a través de mi vida he recibido, gracias a Dios, muchos, muchos reconocimientos, inclusive de algunos gobiernos de otros estados. Del Pleno de Chiapas sería un mentiroso si dijera lo contrario, lo anhelaba. Entonces, sí, modestamente, estoy muy contento. Creo yo que es un gran estímulo, sobre todo a esta altura ya de mi edad, que yo estoy ya retirado de todas estas cosas, pero no de la música, no de lo que más quiero. Y hasta el último día de mi vida voy a seguir escribiendo algo, tocando mi pianito, haciendo algo relacionado con la música, sobre todo la nuestra. ¡Suscríbete! Sin un cariño Como el que sabes dar se puede adivinar que es muy bonito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!